15 de agosto fiesta de la asunción de la virgen maría del evangelio de lucas 1 39 56 en aquellos días maría se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de juda entró en casa de zacarías y saludó a isabel aconteció que en cuanto isabel oyó el saludo de maría saltó la criatura en su vientre se llenó isabel de espíritu santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que me visite la madre de mi señor pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el señor se cumplirá maría dijo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre maría se quedó con isabel unos tres meses y volvió a su casa maría madre día de fiesta asunción de maría la virgen de agosto qué espera de nosotros maría lo hemos escuchado en el evangelio maría fue deprisa a la montaña es decir marchó hacia casa de su prima isabel y tuvo que dejar todo lo suyo sus preocupaciones su embarazo y se puso en camino inmediatamente que escuchó la noticia de que su prima isabel estaba embarazada de seis meses lo deja todo y se marcha las necesidades de los demás nos surgen nos meten prisa sus voces son claras hay que darse dónde está el necesitado en tu día a día abre los ojos hay muchos descúbrelos solamente eso casi nada el hijo imita los gestos de la madre y se siente orgulloso de parecerse a ella así era jesús con rasgos y actitudes de maría pero es que así podemos ser nosotros imitar su agilidad para acudir a los necesitados de nuestra presencia necesitados de nuestra ayuda de esta manera si celebramos la fiesta de maría y para ello no importa donde estemos celebra a maría honra a maría se hijo de maría recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén no 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 Gracias por ver el video